Es el saborcillo a San Pedrano 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 Es el lindo cuerpo que me hace sufrir Venga Luqueñita y me pido Estemos juntitos, juntitos los dos No te ofrezco nada porque soy pobre Todo lo que tengo, cariño y amor Mira Luqueñita pienso mucho en ti Yo quisiera estarme cerca de ti Cuando yo te miro me pongo de rin Es el lindo cuerpo que me hace sufrir Es la cariñosa que va india De Tabo Cortés Y sigue sonando en toda Guatemala 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 Y sigue sonando en toda Guatemala